El Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, INAIP, Yucatán, y el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, IACI. Para dar inicio a este evento me permito presentar al honorable presidio que nos acompaña esta mañana. Se encuentran con nosotros la licenciada María Eugenia Sanzores Cruz, comisionada presidenta de INAIP, Yucatán. Seguidamente nos acompaña la licenciada María de los Ángeles, Ducoen Valdepeña, comisionada presidenta de IACI. Se encuentra con nosotros esta mañana la licenciada Ángela Lorena Vélez Cervantes, comisionada del mismo Instituto de Acceso. Asimismo, saludo al maestro en Derecho, Adrián Briseño Conrado, comisionado del INAIP, Yucatán. Extiendo el cordial saludo a los que nos acompañan el día de hoy, quienes son testigos de tan importante convenio, mismo que tienen como objetivo fortalecer la colaboración entre órganos garantes en materia de promoción de la cultura de la transparencia, así de cómo promover la profesionalización de los servidores públicos en ambos institutos. Antes de proceder a la firma de este, le solicito amablemente a la licenciada María de los Ángeles, Ducoen Valdepeña, comisionada presidenta de IACI, pase a este estado para compartirnos unas palabras. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Hoy saludo con todo respeto y agradecimiento, por supuesto, a la licenciada María Eugenia Sanzores Luz, comisionada presidenta del INAIP, Yucatán. Muchísimas gracias, comisionada presidenta, por todas sus atenciones. Por supuesto, también saludo al comisionado maestro Aldrin, Luis Eño Conrado. Muchas gracias también por todas sus atenciones. Y a mi compañera, comisionada Ángela Lorena Vela Cervantes, comisionada del Instituto Estatal de Acceso de Información Pública para el Estado de Guanajuato. Para nosotras dos el día de hoy es un honor, estamos muy contentas de estar aquí en la casa de INAIP, instalaciones hermosas, por supuesto, pero sobre todo por la bienvenida y la calidez de todas y todos ustedes. De verdad que nos hemos sentido en casa, nos hemos sentido muy acompañadas y nos hemos sentido muy bienvenidas. La calidez humana que hoy ustedes nos han ofrecido nos llena de mucha, mucha alegría y nos vamos con eso también en Guanajuato. Muchísimas gracias. El objetivo del convenio del día de hoy, como ya nos lo decía nuestra compañera, pues es colaborar órganos garantes para un proceso de profesionalización y capacitación a servidores públicos, tanto de nuestros órganos garantes aquí representados por sus servidores, como también el personal de los sujetos obligados de ambos estados. Y ojalá que pueda trascender todavía más a toda la República. Es de gran interés para nosotros que futuros titulares de las unidades de transparencia estén debidamente capacitados, pero sobre todo que lleven un proceso de profesionalización y cuenten con las herramientas necesarias, con las capacidades técnicas, con las habilidades para estar al frente de tan importante área donde estamos garantizando este derecho humano tan importante de transparencia y acceso a la información. Es nuestro mayor deseo, estamos en el YACIP atentos, estamos preocupados también, pero estamos ocupados en realizar todas estas funciones para el beneficio, por supuesto, de nuestros grandes clientes, de toda la sociedad. En el estado de Guanajuato, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, este año cumplió 15 años. Este mes de agosto ha cumplido 15 años, fue una de las primeras leyes en materia de transparencia y acceso a la información en todo el país. Y no nada más estamos celebrando que cumplimos años y nos sentimos quinceañeras y quinceañeros todos en el Instituto, además de que es gente muy joven y muy colaborativa la que trabajamos, la que trabajan con nosotras, sino porque hemos avanzado, hemos avanzado en beneficio de la sociedad y lo podemos decir. Tenemos nosotros toda la intención de promover esta cultura de transparencia, como lo platicábamos el día de ayer en las capacitaciones pertinentes, que no nada más es ir y capacitar al servidor público y decirle cuáles son sus obligaciones, qué tiene que hacer, de qué manera tiene que atender una solicitud, de qué manera tiene que publicar sus obligaciones de transparencia. Si nosotros constantemente les platicamos, les decimos y les advertimos también que la transparencia tiene que ir ya del lado o como un piso firme de cualquier servidor público. Desde el primer día que llega y le firman un nombramiento, desde entonces tiene que saber que la regla general es que toda la información que genera la atención de sus atribuciones normativas es información pública y que no es de nosotros, que esa información se la debemos a la ciudadanía y estamos nosotros, órgano garante, todos ustedes, todos nosotros, para garantizar que ese derecho sea cumplido. Así que tenemos toda la gran intención y estamos muy contentos de celebrar este convenio para fortalecer ambas instituciones, colaborar con cambio de intercambio de información y por qué no, de todo el material que nos sea necesario, para cumplir con nuestras metas. En el Instituto de Acceso a la Información somos un pleno, somos tres comisionados, en este momento estamos la de su servidora Ángela Lorena y Ángeles de Coño y somos en total 46 personas las que elaboramos en este instituto. Es un órgano, yo les digo siempre pequeño en su estructura, pero grande, de verdad, en corazón y sobre todo de intención de trabajar por este derecho humano. Y siempre les digo, recuerden, somos un organismo autónomo que defendemos un derecho humano. No somos cualquier dependencia ni gubernamental, no somos un área administrativa, somos un órgano garante de un derecho humano. Y eso es lo que nos tiene que sacar adelante, eso es lo que nos tiene que motivar y nunca, nunca olvidar para qué estamos ahí, para qué vamos a servir a la ciudadanía. Que ese derecho humano sea garantizado y que todos tengamos ese fácil acceso a la información que es nuestra y que debemos tener de una manera fácil y accesible. Es un equipo, quiero decirles, somos pocas áreas, somos seis direcciones de área, es una dirección de jurídica, es una dirección de capacitación y vinculación, es la dirección administrativa, es área de comunicación social, de tecnologías de la información y la archivística. Entre todos hacemos un trabajo en equipo, porque eso es lo que hemos aprendido a trabajar de la mano, hombre con hombre, siempre lo decimos, porque aunque somos una pequeña estructura, yo siempre les digo, y los reúno así como están reunidos todos ustedes, les digo, volvemos a vernos nada más nosotros, somos nada más estas 46 personas las que garantizamos este derecho humano en todo el Estado. ¿Se fijan qué tan importante es la función de cada uno de nosotros? De ustedes que están sentados, de nuestro equipo también, que somos pocos, pero tenemos un deber muy importante y muy grande, defender y garantizar un derecho humano. Yo les quiero dejar este mensaje para que se lo lleven ustedes a su trabajo, a su vida diaria, de que el trabajo que hacen ustedes, tanto como el personal del DIACIR, es sumamente importante y que puedan sentirse satisfechos y orgullosos que están haciendo un trabajo muy grande para la ciudadanía y que sí lo ven, que sí lo ven. Yo quiero felicitarnos, felicitar a la presidenta, felicitar a los comisionados por el equipo que son, por el equipo que trabajan, hemos platicado, hemos intercambiado en reuniones anteriores, en charlas, muy agradables, por supuesto, de todo lo que ustedes hacen, de lo que nosotros hacemos y todo va para el mismo camino, todo va para garantizar este derecho humano. Nos sentimos hoy muy contentas, muy alegadas y esperamos hacer de este convenio que son grandes situaciones en beneficio de nuestra sociedad. Muchísimas gracias por su calidez, muchísimas gracias por su bienvenida. Gracias comisionada, gracias comisionada. Que tengan un muy buen día a todos. Agradecemos las palabras de la licenciada Ducóin Valdepeña, que a continuación les solicito de manera respetuosa, a la licenciada María Eugenia Sanzo de Sus, comisionada presidenta de este órgano garante, nos brinde unas palabras. Muy buenos días, pues con el permiso, presidenta, comisionada, comisionada, saludarles a ustedes muy cordialmente en esta espléndida mañana que nos sigue favoreciendo con un clima especialmente preparado para nuestras colegas de Juan La Cuatro, que pues han tenido a bien brindarnos su confianza para estar presentes estos dos días de trabajo y comentarles que han sido actividades de gran fruto tanto para el Instituto de Transparencia de Guanajuato y también para el Instituto de aquí de Yucatán. Comentarles que este espacio de colaboración que el día de hoy se formaliza a través de nuestra comisionada, comisionada presidenta de Guanajuato, con la presencia también de la comisionada que nos acompaña, este espacio se formaliza con este convenio de colaboración entre los dos órganos garantes que surge de la inquietud que está plasmada en la Ley General de Transparencia que nos indica que es posible la firma de este tipo de convenios de colaboración entre órganos garantes. Aquí el decano fundador del Instituto, el contador Carcaño, nos comentaba, quinceañero, por supuesto también, también usted contadora, nos comentaba que este es el primer convenio de colaboración que se firma con otro órgano garante, así que esto que he descrito en las crónicas del Instituto, comisionada presidenta, que usted tuvo bien brindarme la confianza que es mutua con el INAI a través de este convenio de colaboración, cuyo objeto particularmente está destinado, ya se ha dicho, a profesionalizar, a capacitar, pero con el fin que es mucho más amplio y es la cultura de la transparencia. La cultura de la transparencia que mucho se ha dicho últimamente que debe ser una forma de ser, un hábito que es parte del actuar del servidor público y no es precisamente porque esté plasmada en la ley. Va más allá de eso, es una demanda ciudadana reiterada, repetitiva, que nos ha estado pidiendo que se comunique cada vez de mejor manera que estamos haciendo los servidores públicos y los órganos garantes deben garantizar esos canales de comunicación, que puede ser la plataforma nacional de transparencia, que pueden ser nuestros sitios web, los grupos de cada instituto o de cada dependencia de gobierno, pero también la actuación del servidor público al que se va a encontrar el ciudadano cuando visite una oficina de gobierno y pueda solicitar un servicio, una atención, una información que cualquiera que sea solicitada. Este convenio de colaboración tiene la intención también de dejar ciertos productos testigos de la relación, de la buena relación que desde hace un buen rato mantenemos con el órgano garante de Guanajuato y que este tipo de productos pueden ser guías didácticas de capacitación para los servidores públicos, infografías que puedan reflejar de una manera también más didáctica el quehacer de los órganos garantes. Y otra serie de productos como puede ser la certificación por competencias que es la visita que motivó la presencia de las comisionadas que nos acompañan esta mañana y que damos fe que ha sido un ejercicio exitoso. La comisionada presidenta me ha dicho que es una herramienta que puede bien reflejar y puede manifestar que quienes se encarguen del área de transparencia y las distintas dependencias del gobierno pueden exhibir a toda ley que esta herramienta de la certificación le muestra al ciudadano ciertos elementos básicos de conocimiento para manejar y responder acerca del tema. Entonces yo creo que esta es una etapa importante en la vida del Instituto de Guanajuato y de Yucatán en materia de transparencia. Es un ejercicio que fortalece la vinculación, la colaboración, la cooperación de los recursos humanos particularmente, del capital intelectual que se genera todos los días en nuestros órganos garantes y precisamente por lo que comentaba la presidenta hace un momento. Aquí hay mucha gente joven. Algunos están disfrazados con sus carnes, pero hay mucha gente joven, la gran mayoría es gente joven y creo, presidenta, usted me apoyará en este sentido que son precisamente los jóvenes los que mejor pueden gestar los cambios en las sociedades. Bueno, también la gente joven más dura también, no se me sienta. Entonces es precisamente la gente joven la que puede gestar mejor los cambios sociales, las transformaciones en las formas de ser de las dependencias del gobierno y en los servidores públicos. Yucatán hoy se complace en recibir a Guanajuato, formalizar esta visita a través de este convenio de colaboración que estamos seguros irá ampliándose en la medida en la que nuestras experiencias de compartir vayan siendo cada vez más exitosas, sin duda en beneficio de los ciudadanos de Guanajuato y de Yucatán. Bienvenidas, comisionadas, es un honor para nosotros tenerlos aquí y esperamos que lo sea la última vez. Aquí en frente están tratando de edificios, como bien lo decía el comisionado, por si quisieran tener una sucursal del Instituto de Transparencia de Guanajuato. Bienvenidas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la comisionada presidenta de este órgano garante y en este momento procederemos a la firma del convenio. La firma del convenio. La firma del convenio. Damos paso a la fotografía oficial con los convenios debidamente firmados. La firma del convenio. La firma del convenio. La firma del convenio. Gracias por ver el video.